Cima de Arteota, 630 metros, tenemos la silueta de la Runarri, detrás del arbolado. Bueno, esta es una pequeña cota que está al sur de la sierra del macizo de Octavio. Ahí arriba se ve un poquito la silueta de la sierra del macizo de Octavio. Y esta cota se encuentra junto al GR que lleva hacia Alzo, 630 metros. Ahí está el mojón.